bueno amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo cambiar las gomas del rodillo de separación de papel de la impresora hp 477 476 y similares para eso yo utilizo esta paleta de plástico que compré por mercadolibre estas paletas se utilizan para retirar componentes de los tableros de los carros procedemos a retirar la goma en esa parte que les estoy señalando donde hace contacto la goma con la parte interna del rodillo o la base del rodillo ahí vamos a introducir la paleta para hacer palanca y poder retirar la goma o la parte del rodillo este procedimiento hay que tener paciencia de hacerlo con mucho cuidado para no ir a dañar alguna guía o partecita del rodillo mientras uno coge práctica siempre es un poquito engorroso quitarla o hay un cierto grado de dificultad entonces ahí ya le hicimos palanca y ya retiramos la goma para montar nuevamente la goma debemos fijarnos en las guías que trae el rodillo en esta imagen señaló con la guía número 1 y la guía número 2 esa guía deben casar con las que señalo en la guía número 1 del rodillo en esta imagen en esta imagen la parte 1 y la parte 2 este procedimiento también lo vamos a realizar con mucha paciencia teniendo en cuenta ya como les indique las guías la guía número 1 esta que le señalo debe casar en la guía número 1 del rodillo y esta parte cita de abajo debe casar en la parte de abajo del rodillo entonces como les comentaba tener mucho cuidado tener mucha paciencia de no ir a hacerle demasiada presión y partir alguna de esas paticas que tiene como ven ya quedó montada la goma deben verificar esté correctamente puesta y alineada la goma con la parte de arriba del rodillo